y bueno chicos en este caso vamos a aprender a cómo solucionar problemas de sonido en windows 11 y van a ver que es muy sencillo lo primero es clic derecho sobre el audio y hacen clic en esta opción de alta voz y se aseguran de tener el dispositivo de audio correcto porque puede ser que tienes varios y no estás vamos a decir utilizando el dispositivo de audio correcto entonces se aseguran probar cada uno y ver cuál es el que les funciona así que simplemente vamos a hacer clic derecho nuevamente configuración de sonido y listo entonces es lo mismo aquí pueden seleccionar el dispositivo correcto así que esa sería la opción primero entonces bueno por el lado le dije en todo el dispositivo es la siguiente opción que vamos a buscar y sería más opciones de sonido y se aseguran de que esté habilitado todos los dispositivos por ejemplo simplemente clic derecho por ejemplo voy a deshabilitarlo y de derecho activa entonces se aseguran de que esté activo todos los dispositivos para que les haga el correcto así que muy importante el tema de habilitar todos los dispositivos de audio para que funcione correctamente entonces muy bien vamos a seguir ejecutando soluciones en este caso vamos a inicio vamos a escribir servicios y entramos y vamos a buscar audio de windows y lo vamos a reiniciar entonces vamos a buscar audio de windows y está lo encontré clic derecho propiedades podemos darle en propiedades segura de que esté en automático detener y luego iniciar bien ahora le dan aplicar aceptar y listo y bueno vamos a seguir ejecutando solucionar soluciones de problemas pero entonces vamos a escribir administrador de dispositivo muy bien vamos a buscar la opción de entrada y salida de audio y en el dispositivo por ejemplo es el que quiero utilizar clic derecho desinstalar y luego desinstalar y ahora vamos a darle clic en este icono de buscar cambios de hardware o acción buscar cambios de hardware y se reinstala el dispositivo de audio así que bueno chicos espero que les haya les haya encantado este vídeo